Es un armonico Es un armonico Es un experto Si, no manches O el nivel Tere Tere, la primera vez que jugamos Si Nos obligaron a jugar en medio No más por eso No más por eso Ah, si No más por eso 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 No, no, no. No me siento. Oh no, no. Ay, Dios. Qué caña. Cántame, se quedó junto a acá. No, 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 está bien, no se quedó. Está bien, está bien. Muy bien. ¡Suscríbete!